Ricos caramelos, en un frasco, en un frasco, los hará sonar. Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco, los hará sonar. Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, los hará sonar. Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, los hará sonar. Ricos caramelos, en un frasco, en un frasco, los hará sonar. Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco, los hará sonar.